¡Suéltame! ¡Suéltame! El niño me hacía un exciting hospital como era. Así que fuera a tierra depkrä давай. een ascenda. La Verdad La gente se ha convertido en un lugar de agua. Y ya estábile. Nara daba nada. El solo es el rato. Tiene que salir. No se puede salir. No se puede salir. Y que no hay que salir. El trabajo de la vida. La vida, la vida, la vida, La vida, por fin de semana. y ya tu que el torre johnny motu mi o grado de un modul wakke no mu tumi o si o si o si o do naigo no mo modulio siona tu leido o goto que yo ya te le kayo yo y tu wa adi naki cana neki kereka koro merido wato do ni haribisele ideatione kere No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.